¡Buenos días, Cuchofletillas! Os saludo desde aquí, desde Madrid Son las 10 de la mañana Y he venido a un evento, a una presentación Que va a hacer Lidl, ya sabéis que colaboro Muchísimo con Lidl Y bueno, es Estoy encantada, la verdad, GTS Porque no sé muy bien exactamente dónde está este hotel Que es a dónde se va a hacer el evento Y bueno, total, que el evento Lo que os iba comentando Es de una presentación De los nuevos productos De Lidl, que lo va a hacer Junto con Tania Yacera, ya sabéis que El anuncio de Lidl, pues es O sea Ya sabéis que Ahora el Bueno, ya sabéis que ahora el Anuncio de Lidl lo presenta Tania Yacera Y bueno, es aquí en el jardín de Recoletos, ahora estamos en Serrano Que aquí hay mucha Mucha tienda Aquí hay mucho, mucho Y tampoco creáis que si tuviese dinero Mucha de esta ropa me fuese a gustar También os lo digo Bueno, creo que es por aquí Lo que no sé es dónde hay un pase de peatones Ahí Bien Me he perdido un poco Porque eso, es la primera vez que vengo A este hotel Y me ha costado un poco ubicarme Llevo un pelín tarde Los de Lidl no me pagan por Enseñaros un vídeo y tal Pero como os quería grabar Mi día hoy Como es un día En el que tengo que ir a reuniones A eventos y tal Pues me apetecía grabaros Pero vamos, que no tengo la obligación En realidad de De grabar en el evento Ni nada, pero bueno Bueno, voy a ver si encuentro El hotel Y ahora ya Os grabo Vale Iba en dirección contraria Soy un desastre Yo no sé si lo he comentado alguna vez Pero yo no tengo sentido de la orientación Ninguno Es que no sé ni leer el GPS Con eso os digo todo Soy un desastre Y me pierdo con una facilidad Increíble Y si me sacas ya De Madrid o de mi pueblo Madre mía Bueno Pues iba por esa calle Y no Es la siguiente Es esta calle de aquí La de Gil de Santibáñez Y creo que el hotel será este Indignadísima con el metro De Madrid O sea No me puedo creer Que en 2018 Todavía no haya ascensores En Yo que sé En paradas tan importantes Como Retiro Por ejemplo Vale O Banco España Vamos Es que me indigna muchísimo A la vez queríamos En colar lo que tú has dicho De lo difícil a veces que es Bueno No tan difícil Pero es que necesitas tiempo Para preparar Hemos hecho un experimento Muy divertido Que nos gustaría enseñaros En la pantalla Es un video muy divertido Un experimento social Hace una semana Con cuatro familias reales Como vosotros Niñas Yo sé que a mí Desde luego me pasa Por eso Hemos planteado un experimento Hemos invitado A cuatro familias Con niños en edad De comer papillas A hacer una papilla casera Hasta ahí Todo bien Guau 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 No vamos a sacarla Bueno Ya me ha salido del evento Ahí voy con las chicas Ahí las veis detrás Y vamos a ir a comer Creo que a un vips O algo así No sé exactamente A dónde vamos a ir Pero vamos a comer Y luego ya pues Voy a ir para la casa Bueno Pues ya he dejado A las chicas Hemos estado comiendo La verdad es que La mañana se me ha pasado Súper rápido Y ha sido una mañana Muy entretenida Y muy productiva ¿Qué quejas? ¿De qué te quejas? Y nada Ahora me voy a dar una vueltecita Por aquí Por Gran Vía Voy a ver si Voy a ver si entro Al primar de Gran Vía Que es súper grande A ver si veo algo Al final Para lo de la comunión Tiene Stradivarius De Gran Vía Que es enorme Y he visto Un mono Y un vestido monísimo A ver si me vale Porque me encanta A ver qué tal me queda Mi caso es que Aunque quiero ir más formal Obviamente Porque es una comunión Pues también quiero Cogerme algo Que luego le pueda sacar provecho No solo ponérmelo un día Y ya está Entonces esta opción Me gusta mucho No sé Voy a probar ese vestido Que también me ha gustado muchísimo A ver Estoy en la zona de hombre Y preguntaréis ¿Qué hacéis en la zona de hombre? O a lo mejor no os lo preguntéis Y estoy mirando Algo para Jonathan Para la comunión Porque me ha encasquetado Esta labor a mí No sé si vuestro marido lo hace Pero como le da pereza Ir a un centro comercial O ir a probarse ropa Pues me ha dicho Cógeme lo que tú quieras Así que estoy a ver Si veo algo para él Y por ahora he visto esta Que es blanca Pero bueno Tiene así un detallido especial Porque me ha dicho Que no sea lisa lisa Que tenga algo Entonces no sé Me molaría que fuese rosa Porque así vamos Los tres de rosa Porque las niñas van de rosa Pero Esta es demasiado fuerte Esta a lo mejor Esta me mola Lo que pasa es que Si a él no le gusta el rosa A ver Que es una tontería Pero bueno Pero bueno Bombón Como te estás poniendo La cara de galleta ¿Eh? ¡Ay! Ahora voy en busca De unas converse Que hay con plataforma Que desde que las vi Estoy detrás de ellas Pero en todos los lados Que entro Está agotado mi número Que es el 37 Incluso el 38 El 36 Está súper agotado Y por Amazon Me sale más caro Que en tienda Así que Nada Estoy en busca de ello Y estoy tomándome Un café del Starbucks Que el café Colombiano Está Es que es un vicio Que te mueres Y yo como en mi día a día No tomo café Pues cada vez que veo un Starbucks Es que me lanza por él Y nada He entrado A Zara Que me he comprado Un bolso Para el conjunto Y tal Y una camiseta Y nada Ya dentro de nada Me voy a ir Voy a ver si aquí En esta zapatería Está la zapatería Ya estamos ahí en casa Tengo la cabeza Que me da la primera plata Hola 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 Mami Estamos haciendo algo Ay ¿Has echado de menos a la tata? ¿Eh? ¿Has echado de menos a la tata? Me gordi Bueno, bueno, bueno Cuanto amor Cuanto amor ¿Qué haces? Están haciendo el libro del nombre ¡Ah! Me he quemado No, no ¿Es que has tocado? Aquí Bueno, cuchupletillas Os quería enseñar Las cositas que me he comprado Aunque, bueno El traje en realidad Lo habéis visto Al final me lo he cogido El traje que me habéis visto Probado Que es este De la mexicana Bueno, es un traje Pantalón americana Y la chaqueta Por si os interesa Cuesta 25,99 Y el pantalón 17,99 Y es así En un rosa Es que tampoco llega a ser un rosa Es como un rosa Tirando a uva No sé si me explico No sé Me ha parecido Muy bonito Y bueno Lo he cogido Porque al final Muchas veces Empiezas a dudar A dudar A dudar Y no te acabas comprando nada Entonces he dicho Mira, me lo cojo No le quito las etiquetas Lo dejo ahí guardado Bien doblado y tal Y si veo Estos días Algo que me guste más Pues lo descambio Si no Pues mira Me lo quedo Que aparte de esto Es lo que os comentaba Que lo puedo sacar Más provecho Que a lo mejor Un vestido más Para ceremonia Que al fin y al cabo Te lo pones en una ocasión Y ya está Pero este bueno Me he cogido Este bolso Que la verdad Es que me ha gustado Mucho Se costaba 15,95 Y mirad Es así por dentro Y no sé Me gusta mucho Y también creo Que lo puedo sacar Más partido Ahora en veranito En Zara Me he cogido Una camiseta blanca Básica Por 9,95 No en el corte inglés Me he cogido Esta protección solar Es para el rostro Y te viene con un poquito De color Resulta que ahora Con el antibiótico Que me estoy echando Me puede provocar Manchas a la luz del sol Entonces me ha recomendado La chica de la farmacia Bueno La farmacia Para la farmacia Esa que hay en el corte inglés Esta Es protección 50 Pone Toque seco Con color Y Es para piel Es antibrillos Y no te aporta Más grasa al rostro Ni nada Que es para pieles grasas ¿Vale? En Sephora Y bueno En Sephora Me he cogido Este iluminador Es el Organs Organs Orgasmo Organs De Nars Que me ha encantado Iba en un principio Por el Copacabana Que Que me encanta Pero tal vez El Copacabana Lo veo más Un poco Como para Invierno ¿No? Para cuando estamos Pues eso Más pálida Pero ahora Pero ahora Que era el verano Creo que este color O sea Lo he probado En la mano Y me ha encantado Súper Súper bonito Y como Y bueno Por último Como veis Como podéis notar Las bases de maquillaje Que estoy utilizando Últimamente Me están sacando Muchísimos brillos Y Tengo la sensación De que me aportan grasa Entonces Sé que a mí Me va muy bien La de La de Stilauder Que es cara Pero tenía ganas De probar una nueva Entonces He ido a Sephora Me he llevado esta De Fenty Beauty Creo que se dice así Se pronuncia así De Rihanna Y no sé Me ha encantado Me la ha probado La chica Por el cuello Y tal Porque A ver No es lo mismo En la mano Que al final En la cara O el cuello Pues eso Que esta base De maquillaje Me la he probado En el cuello Porque Yo por ejemplo La El color del cuello Y del rostro Lo tengo más pálido Que el del cuerpo El del cuerpo Siempre como que Lo tengo más bueno No sé por qué Entonces Bueno He probado esta Me ha gustado bastante Creo que el tono Por lo que me ha probado En el cuello Es bastante similar A mi O sea que Parece que Como que se funde muy bien Con mi color del rostro Y no sé La probaré Espero que me vaya bien Porque la verdad Es que barata barata No es Creo que Me ha costado 30 euros Pero Es que necesito Una que me vaya bien Que sea buena Y que no me aporte grasa Ni Y que me controle Los brillos Entonces bueno Espero que esta me vaya bien Esta de aquí Por si os interesa Y es el tono Y es el tono 210 Este es un subtono Amarillo Vale Para que lo tengáis en cuenta Porque yo tengo El subtono amarillo En vez de rosado Pero bueno No sé para qué En realidad os enseño El tono Porque cada una Tendréis uno diferente Pero bueno Y nada Eso ha sido básicamente Luego me han dado Una muestra De la de Olimpa Me han dado dos muestras De Paco Rabal Y la verdad Que bien Porque me gusta bastante Este perfume Así que bueno Nunca viene mal Tener este tipo de muestras En el bolso Y tal El cuchofletillas Que me lo he probado Para enseñárselo a Jonathan Yo lo veo bien Bueno aquí tengo unos calzados Que he sacado Porque quería sacar Los tacones Para enseñárselo a Jonathan Pero yo creo Que estos tacones No van a ser Porque quiero Cogerme unos tacones En blanco Y que sean un poquito Más bajos O no sé Bueno en realidad Este tacón Es bastante cómodo Y el bolso Que la verdad Es que me encanta Y creo que este tipo De bolso Luego le puedo sacar Mucho partido En Ay mira Martina Me ha metido aquí Una princesa Ya me diréis Que os parece Conocibio 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 ¡Gracias!